¡Míralo! ¡Vuela! ¡Vuela, sacó un niño! ¡Vuela, sacó un niño! ¡Vuela, levanta! ¡Levantala! ¡Aquí, dila! ¡Vuela! 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 ¡Vuela, sacó un niño! ¡Vuela! ¡Vuela, sacó un niño! ¡Vuelve, hija! ¡Ata señora con niños! ¡Anda va! ¡Vuelve, coño! ¡Miré, al señor este sombrero! ¡Tenía un montón! ¡A la vez, a la vez y por allá aventaron! ¡Ay, la piñata! ¡Porque, que le vuelve por ahí! ¡Vuelve a la cámara ahorita! ¡Mira! ¡Mira que la verdad! ¡No puedo, no puedo nada así! Es que yo venía ahorita, pero ya no venía corriendo. y yo empecé a grabar y le dices y pum me enviaron que era el eléctrico al señor de sombrero lo botaron la camarada pero señor para él es niño, no es por eso la edad que tiene al señor le botaron el sombrero y le dieron a mi sombrero pero mete la mano para agarrar más también se ha divertido señor también no, ya acabaron la regamos así la peroncheta vamos a continuar prepárense también ustedes que van a la basura ok, llegó el momento de la acción ok, quieren más juguetes niños si ok, entonces que porraja al niño que le dije que le iba a dar un peso vaya andaba atrás mío ya bajó el día va a estar atrás mío ya lo enamoraste los adultos también hasta que tengamos la cancha limpia limpia por completo lo de la piñata los papeles los papelitos de los dulces completamente todo limpio, limpio, limpio ahí van a andar algunos con una bolsa de basura para que le potestemos ahí hasta entonces vamos a entregar los dulces así que entretengo a recoger la basura no botellas de soda no botellas de agua no papeles no envoltorios de dulces no vejigas nada, 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 nada todo lo que es basura lo vamos a limpiar y después vamos a continuar ya con la entrega de juguetes ¿cómo le pareció este evento a usted? Julio, arregla en esa cosa por favor bonito, ha disfrutado muchísimo Julio Chitín, arreglen eso es que esto no se había visto aquí durante mucho tiempo nunca nunca hasta hoy, primer vez primera vez esto ha sido como un día de campo para ustedes, verdad sí desde la mañana hasta la tarde he disfrutado mucho los papelitos de la piñata los papelitos de los dulces todo, todo, todo tiene que estar en el basurero Patio, ¿cómo vamos ahí que las pupusas terminaron? cinco faltan cinco de todos, de los dos siete por todo este, allá ¿cuántos? ok les ha faltado esas ¿cómo le pareció este evento a usted? ¿le ha gustado este evento? ah, pues a mí me ha gustado bastante ok si quieren más pupusas nunca ahí tienen más todavía sí nunca había estado en un evento así nunca recibir ese regalo que nos van a dar ah, sí usted porque va a ser una canasta de 50 dólares lleva de todo lleva aceite lleva arroz lleva frijoles lleva de todo tengo para freír bien ah, sí viene para comer bueno el 24 de 31 no, entonces cuando lleguen a los 250 de la edad empiezan con platos redondos ahí es una conteo aparte nunca había estado en un evento igual cuando lleguen nos alegra mucho que lo estén la estén pasando bien y que lo estén disfrutando sí aunque no pueda ahí avisan y por aquí tenemos miren todos los juguetes que los niños se van a llevar todos los juguetes así es todos los juguetes para que empiecen a repartir los juguetes y los dulces a los que no agarraron en la piñata todos los que sea basura de piñata papeles de dulce toda la gente todos, todos, todos están bien emocionados la señora que yo estaba ya entregando tickets vaya, entonces cuando ya no había nada de basura nada, nada, nada entonces vamos a continuar bien bonita son 50 dólares como que no confirmen, confirmen, confirmen ya no hay basura por allá no, nada, nada, nada sí, bien bonito ok ahora sí estamos listos niños, ¿quieres juguetes? sí ok entonces mamás con niños en brazos ¿quieres juguetes? sí ok entonces necesito que todas las mamás con niños de brazos muñeca ande ok todos ellos quieren ¿la pejigas quieres? muñecas, carritos, tractores las pejigas quieren lo que sea quiero que todos este mona bueno ustedes ¿dónde están la plaga? sapo ponete la entrada allá porfa Nico pónganse en la entrada vaya diablo ponete la entrada diablo tu camisa puede ir vaya cuando sea la fila que llamen ahorita los niños para allá te vas allá adentro y te metes y ahí te van a dar una muñeca la que querás pues sí ya toca lo de los juguetes ¿verdad? ok vamos para los juguetes señores y señores estamos listos para empezar esta nueva misión misión ya listo ya listo quedó como si nada va allá no está la cinta amarilla todos los niños que estén presentes ok y quieran juguetes pongan atención porque no va a haber tiempo después 10 todo el niño que quiera juguetes escuchen bien escuchen bien escuchen bien escuchen bien que entre ya de una vez que pasen déjenlos pasar adentro no, 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 no allá aquí no ordenados ordenados que todos van a caber manden las bichas para acá allá para allá allá hasta allá pueden entrar allá pueden entrar allá pueden entrar 4 años en adelante ellos solitos pueden hacer la fila allá pueden entrar allá pueden entrar solo le vamos a entregar a la mamá que anda como son de tremendo pa no no para allá allá tienes que entrar allá tienes que entrar en la fila y aventarnos en la cabeza si como se la está pasando consiganme un regalito un juguetillo para un miñetejito vaya solo que para los niños que están presentes ahí sí creo que vamos a quedar mal es que como bueno pero no sé ahí vemos tal vez después se puede oiga gracias bueno gracias gracias muchas gracias todos los que han venido a colaborar necesitamos que alrededor de la cinta amarilla todos los que han venido a colaborar cierto todos los niños adentro necesitamos que nos ayuden a controlar cuela que loco mira cuando dijeron todos los niños adentro se empezaron a asaltar todo loco la sí pero es que no no lo van a llevar sí sí llévela todos los niños para adentro todos los niños adentro porque van a recibir juguete el que se quede afuera es porque no va a recibir juguete exacto exacto afuera los coladores que vieras como se mire se tiraban ajá afuera sí lo dulce para que cuando los niños ya vayan se les va dando eso está bien si los niños que hablan con niños en brazos o niñas solo les van a dar los que tienen niños en los brazos si su niño tiene 10 años y le quieren dar en los brazos ahí sí de lo contrario mejor déjelo ahí solito que no le va a pasar nada porque ustedes van a estar afuera exacto no pueden estar vigilando o controlando exacto ok no rompan la receta amarilla nos vamos a ordenar ya no hay ningún niño afuera del perímetro no niños afuera niños afuera niños afuera niños afuera los niños afuera los niños que están esperando pupusas no van a querer juguetes hola hola niños 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 choco mira con los niños que están allá esperando pupusas y van a querer juguetes o no porque ya después ya no se van a poder sí tiene que llevarlos ahorita ja como viene mujer descargada ya no hay niños afuera ni allá ahora sí esta va a ser una de niñas y usted es una de niños verdad ah ok muy bien excelente ahí van ya para allá huelah que montonazo de juguete el niño que se quede fuera no va a recibir juguete yes los niños que estén adentro todos van a recibir juguete Todavía no vamos a empezar Todavía no Como si nada Ok Esperemos a terminar de llevar todas las cajas de juguetes Todas las cajas de juguetes Y vamos a dar las instrucciones Adentro Y el que vaya dándole juguete Pasa por su bolsita de dulce Si, si, si Y no hay otra caja Si, porque esta media vez se les acabe Mejor que tengan otra aquí por cualquier cosa Ok Si, se hace fila mucho mejor Aquí está la niña Ya, niña, saquen a niña de ahí Ok, ya estamos listos Dicea por favor a más que niños Para continuar Ok Aquí están los varones Los varones por favor Todos los niños A ver que se ha plantado en esquina Todos los niños Niños, varones, para allá Niños, para allá Niños, para allá Todos los varones Ajá, exacto Todos los niños Se salen de aquí por favor Todos los niños Niños, van para aquí Ya, además entendí Eso, gordito Solo las mamás Todos los niños Ya Pero avísame Porque ves Yo te boxeé Y cuando era hija de todo Ya estaba Hasta después que ya Empecé Apenas Empezás a elevar Así era cuando uno Le van a la fuerza A la escuela Desde chiquito Dice mi mamá Que era un gran llorón Ah, desde chiquito Ajá Que no me gustaba Así como él Que no le gustaba quedarse solo Ay